A ver, zombies tienen que morir ya, a ver, bueno chicas he tenido que hacer esto para que pueda salir un poco mejor, a ver, a ver, espero que esto vaya a estar mejor porque no creo que vaya a ser bien, a ver, los de... Necesitan más ayuda los, este, los estos, ¿cómo se llaman? Ay, se me olvida el nombre, ay, los, ven, se dejen que me acuerde, las sandías, las sandías necesitan más ayuda, nada más he puesto dos en cada línea. A ver, necesitan más ayuda, a ver, voy a intentar poner este y bueno, a ver, este, y bueno chicos, este, perdón si no he podido subir, subirles video, lo que parece es que no he podido. Bueno, como seguimos con la de mi abuela que lamentablemente falleció y les había dicho que lamentablemente falleció, falleció el mes pasado, les había dicho y bueno, ya les dije que lamentablemente fue eso, a ver. Y no sé por qué dije desafortunadamente en lugar de lamentablemente, no sé por qué tuve que decir eso, a ver, tengo que juntar aquí varios soles y ya, este, podamos, ya para que podamos hacer todo bien y ya. A ver, a ver, de, de este lado voy a tener que poner las plantas moradas, esa, entonces voy a guardar ese espacio para cuando se acabe esta bandera y ya puedo ir a la otra. ¿Qué bandera es esta? Número 5. Es la bandera número 5 y bueno, esperen, y bueno, chicos, no pude subirles video aparte porque tenía muchos videos grabados de plantas contra zombies y entonces los tuve que borrar porque estaban revueltos y los tuve que borrar para volverlos a hacer y también por eso no he podido hacerlos. Pero así que bueno, vamos a hacer esto. Oigan, chicos, tengo una pregunta. ¿Quieren que haga un video que duere un poco más, que tenga más tiempo, como de 20 o 30 minutos? Este, porque se me quedó esa duda desde que, se me quedó esa duda, se me quedó esa duda, esa duda desde cuando, no sé ni hablar. Díganmelo, díganme si quieren video de más tiempo o no lo sé porque, bueno, se me ha quedado esa duda y bueno, díganme. No, pensé que sí lo iba a comer, pero no, de milagro, no se lo comió. Rápido, necesito ayuda. No sé si puedo, sí, no, es que ya le dije que iba a poner los otros. O siga poniendo más, no, es que... No, no alcanza. Ah, no, sí alcanza, pero... Es que necesito maíces normales en la piscina. Bueno, ya luego veo cómo le hago. Ahorita, de mientras, tengo que hacer esto. A ver, tengo que ver qué zombies me van a tocar en la siguiente. Voy a tener que dejar pegando. Ya luego lo hago en la siguiente línea. A ver. No sé si dejar la gira. No sé. A ver, voy a utilizar esta, pero voy a tener que dejar otra planta porque son tres. Bueno, mejor en la siguiente. A ver, esta. No. ¿Por qué dije esta si no he escogido nada? A ver, este. Y este. Pero necesito para el zombie colgado. Bueno, voy a dejar este. Y voy a ocupar este. Tengo que llenar varios espacios de esto. Bueno, vamos a ver si funciona. Espero que sí. Y bueno, ahí me viene el deportista otra vez. De una vez los voy a ir poniendo estos. A ver. Vamos a ver si funciona esto. Pero bueno. Ah, y chicos, no he dejado de subir dos videos. Voy a intentar subir este. Y luego más adelante intentaré subir otro. Y ya. Bueno, este ya está subido. Ahora más adelante intentaré subir el otro. A ver, a ver si se puede. Tengo que llenar estos espacios rápidamente antes de que venga el zombie del. Ese zombie. Ay, el zombie con el. El zombie de la nieve. Oh, el zombie de la nieve. O sea, que vende nieves. O sea, que vende nieves. A ver. Rápido. A ver, todo esto. Y sí, chicos, díganme lo que les acabo de decir en los comentarios. Se me quedó la duda de eso. A ver. Este, estos. No. ¿Qué acabo de poner? Ay, no me. Ay, puse una planta de estas. No, a ver. Muéranse. Muéranse, guachos. Ahí está. Se murieron. Ahí viene esa otra vez. Ay, pero menos mal que te ralentizaste. Menos mal que se ralentizó. Porque si no, imagínense lo que iba a pasar. Yo creo que sí era mejor que utilizar. Y en la siguiente. Y en la línea de hasta arriba ahí vienen otra vez igual. Sí son mucha ayuda los mazorcañones, eh. La verdad sí son mucha ayuda. Rápido. Rápido, que no quiero perder esto. Rápido, 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 rápido. Ahí viene otro deportista que... No. Pero, ¿cuántos vienen en una línea? Esto sí está muy raro. Ay, ahí viene otro encima. Hay dos en una línea. No lo puedo creer. Bueno, pues se van a morir. Ahorita mismo se me mueren. Ahí vienen los de los carros. Se me ha puesto... Bueno, me falta todavía. Vamos. No. Uy, menos mal. ¿Qué pasó aquí? Creo que se me fue una moneda. No lo sé. Tengo el presentimiento de que se me fue la moneda. ¿Este? ¿Servirá de ayuda? Sí. Ahí nos otra vez a molestarme. No te lo comas, porque si te lo comes te mato. Eh, no se murió. Tú. Ya muérete, por favor. Oye. No te lo tragues. Ahí está. No se lo tragó. Menos mal, chicos, que no se lo ha tragado. Ahí está. Esto de supervivencia infinita está muy difícil. Y otro aquí, por si acaso. Ahí está. Y bueno, voy a poner eso también ahí. No te lo tragues. Maldito. Se lo trago, pero eso no es problema para las plantas. Eh. No, no, no. Esto sí es un problema. Rápido. Uf, menos mal. Eso sí era un problema. Otro chocolatito. A ver. Aquí también hay otro problema. Rápido, rápido. No. Pero. No, 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 no me hagan eso. Al menos todavía le falta el otro zombi. ¿Sabes qué? Muérete así. ¿Es en serio? Era un buen. Dejen de joderme ya. Tú te vas a la ver. Buen viaje, zombi colgado. Tú también te vas a morir. Ahí está. Se murió. Y bueno, a ver. Se tenía que haber muerto. Antes no dije que se tenía que haber morido. Eh. No, 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 no. 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 No, los tenía que haber guardado. Soy idiota. Los tenía que haber guardado. No quiero utilizar mi dinero. Por favor, carga. Hijo de la. Eran tres. No, no sé si eran tres, pero bueno. Ah, iba a poner otro. Pero no pude. Este es un poco fácil, ¿no? A ver, vamos a dejar estos. Y de mientras. No sé. Porque también tengo que poner los otros soles. A ver. Pues de mientras voy a ir haciendo esto. A ver. Me llevo este y este. Ahí está. Perfecto. Y creo que nada más. Bueno chicos, nos vemos en la siguiente parte. Si es que logro sobrevivir a esta bandera. Nos vemos en el próximo. A ver. Gracias.